Música Nunca pensé que doliera el amor así Cuando se entierra en el medio de un hoy en sí Es un día y ya hay otro día Yo, te estás dejando sin corazón Y cero de razón, ay, te aviso y te anuncio Que hoy renunció a tus negocios Tú eres estafada, que estoy nativacunada A prueba de patadas Por ti me quedo como a Mona Lisa Sin canto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, ay, ay Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor así